Chicos, bienvenidos a una nueva aventura. Hoy estamos en un nuevo juego de dinosaurios en el agua. Este juego se llama Dinosaur Agua Aventura. ¡Iniciemos! Bien, chicos, este dinosaurio se ve muy gracioso. Es un buen nadador. Esta vez, colectando todas las monedas que se encuentran sumergidas. Acá abajo en el mar. Muy bien, sigamos recolectando muchas más monedas. Ha realizado un juego inesperado. ¡Vamos, dinosaur! Ya falta muy poco para completar la primera misión. ¡Vean, chicos, había un mudo! Pero ya lo he logrado desbloquear. ¡Wow! Se nos ha acercado una tortuguita. ¡Ajá! Muy bien, chicos, hemos liberado el camino. Nuestra amiga tortuga. Muy bien, ahora sí, la tortuga se libere. ¡Felizmente! Ahora tiene un espacio más grande para poder nadar y divertirse. ¡Vamos, tortugas! ¡Y continuemos la diversión! Tenemos unas pantas cuadras. ¡Acá en el mar! ¡Y son de color negras! ¡No sabemos de qué se tratan, chicos! ¡Vean, chicos! ¡Vamos, tres pescaditas nos están persiguiendo! ¡Se divierte mucho junto a la tortuguita! ¡Sigamos nadando! ¡Y los pescados aún nos siguen persiguiendo! ¡Wow! Chicos, esto es muy lindo. Nos ha sacado del agua. Ahora nos acercamos acá en esta isla. Hay unas tortugas muy pequeñas. Ahora la tortuga está a punto de tener que salir al agua. ¡Vean, amigos! Hay mucha fauna marina. ¡Persidémonos! ¡Oh, no puede ser! ¡Un tiburón está neta que nosotros! ¡Por santo, amigos! ¡Hemos ingresado a un túnel que nos ha ayudado a nadar más rápido! ¡Muy bien, continuemos! ¡Vamos, vamos! ¡No puede ser! ¡Ese tiburón nos ha dado una mordida, amigos! Afortunadamente, no nos ha logrado cazar. Pero lo hemos logrado salir del agua. Y nos hemos venido a nuestra familia.